¿Cómo estás amor? O que no estés presente, es solo que esta vida hay que vivirla igual Sé que cuidarás mis pasos desde donde estés Y en tu nueva casa, esperarás el día, para abrazarnos otra vez Y está el cielo tan azul, y brillan las estrellas Y al mirarlo pienso, ¿cuál de todas estarás? La vida fue corta, tan sutil y bella Que llevó de pronto y sin preguntar No pudimos despedirnos, ni contarnos la verdad Que no importa el tiempo que se fue contigo Y en la noche suspiro tu nombre en soledad Sonrío imaginando tu rostro embellecido Por gotas de rocío, llenas de felicidad Y está el cielo tan azul, y brillan las estrellas Y al mirarlo pienso, ¿cuál de todas estarás? La vida fue corta, tan sutil y bella Me llevó de pronto y sin preguntar No pudimos despedirnos, ni contarnos la verdad Que no importa el tiempo que se fue contigo Y en la noche suspiro tu nombre en soledad Sonrío imaginando tu rostro embellecido Por gotas de rocío, llenas de felicidad Que no importa el tiempo que se fue contigo Que no importa el tiempo que se fue contigo Y en la noche suspiro tu nombre en soledad Sonrío imaginando tu rostro embellecido Por gotas de rocío, llenas de felicidad